¿Qué tal amigos de Agro y Más? Les saluda Didacio Camargo en compañía del economista Rigoberto González, quien nos va a hablar del evento que tendremos en marzo junto a Agro y Más y nuestra plataforma digital y el programa radial K-Latin, programa comercio y distribución al día. ¿De qué tratará este evento ya programado para Marzo Río? Sí, muchas gracias Didacio. En este año 2020, que coincide el inicio de nuestro proyecto de divulgación y docencia comercial a través del programa de radio comercio y distribución al día que se transmite todos los sábados a las 9 de la mañana en K-Latin, va en conjunto con un proyecto que denominamos el Observatorio del Comercio, en el cual cada tres meses vamos a estar realizando un evento programativo en el cual vamos a analizar todos los indicadores del sector.